Creo en el amor y luego no creer más Si esta pasión terminará un día Irme por la calle sin fijar dirección Y encontrar de ti buscando una ilusión Sin palabras, sin preguntas te seguiré Sin preocupación voy por la vida Y si una caricia me regalas al fin Ya no me podré resistir Día y noche, noche y día siempre tú y yo Aunque se cayera el mundo siempre tú y yo Tómame la mano que yo te seguiré Día y noche, noche y día siempre tú y yo Si eres vagabundo yo también lo seré Pero ha sido un fantasma tan solo un sueño Me despierta un sobresalto en la oscuridad Y me va llegando la melancolía Pero la tristeza pronto se alejará Cuando yo te vuelva a soñar Día y noche, noche y día siempre tú y yo Aunque se cayera el mundo siempre tú y yo Día y noche, noche y día siempre tú y yo Día y noche, noche y día siempre tú y yo Aunque se cayera el mundo siempre tú y yo Tómame la mano que yo te seguiré Día y noche, noche y día siempre tú y yo